¡Párense! 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 ¡Párenle! ¡Tengo una idea! ¿Qué pedo, güey? ¡Vamos a tirar desmadre! ¿Pos pa' dónde vale? ¡Pos en el baño, cabrones! Estaba yo platicando con un amigo Traíamos todo motilla y gran caca, coca y cristal Estábamos enterrados con varios compas Todos bien locos en un pinche baño de una icla Había reyes donde quiera, en una taza, en el lavamanos Y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta bien paniqueados Alucinando que los sicuris estaban en grano El exo se abrió la puerta Eran un montón de viejas Decían de que rico huele Cabrón les saquen la hierba Mi primo las conocía y así seguimos la pinche loguera ¿Quién podría regalarte un ramo de rosas? Brindar por nuestro amor con un par de copas Bajarte las estrellas, te pareces a ellas Decirte al oído Pero a ti no te gusta el romanticismo A ti te gusta que te agarre y te aviente a la cama Que te acaricie y que te arranque la tanga Con tu mirada y tus gemidos me pides y me suplicas que te lo haga ¿A ti te gusta? A ti te gusta que practiquemos lo que dice el camasutera Igual te trate como una prostituta Pero a la vez que te demuestre que te amo y que tú eres la única A ti te gusta que te amo y que tú eres la única No los oigas Ya no te amargues la vida Escuchando tonterías No te llenes de dolor Y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero Tú bien sabes que sin ti me muero Si te dicen que soy mujeriego Si te dicen que soy parraldero Que soy un tecato No hagas caso Hablan por alrededor También por requer Me gusta tomar, escuchar corridos Andar en los bailes Con mis amigos De echarme un perico Andar con las viejas Está en mi delirio Pero no los oigas No les hagas caso Tan exagerando Sabes como soy yo Mi amor Y cuando me hallaste en aquella cama Con esas dos viejas Juro por ridión No era yo Era el alcohol Traigo ganas de pistear Yo me voy a empedar Para sacarme una perra Que me vino a pagar mal Que vaya y chingue a su madre Y también a su papá Traigo ganas de pistear Yo la quise de verdad Yo la supe respetar Pero la muy desgraciada Mi amor no supo apreciar Me resultó bien culebra Venenoso el animal Traigo ganas de pistear Voy a ponerme una perra Voy a ponerme hasta tiras Sigo queriendo a esa perra No la he podido olvidar La pinche herida que traigo No ha dejado de sangrar Voy a ponerme una perra Voy a ponerme una perra Eso tiene que ayudar La traigo aquí en la cabeza No la he podido borrar Neta que si no la olvido Me la tengo que mochar Le hago ganas de pistear Y un saludo para nuestros amigos Los Securities Que se portan a toda madre Pero para los culeros Les hicimos esto Bailenla cabrones Échele hype Y amos Pinche Security No va a desmadre Deja la raza Que eche desmadre Pinche Security No va a desmadre Deja la raza Que eche desmadre No se quiere y me caen Gordos piches culeros Ya están chingando Que ya le pare tanto del madire Cabrón si peso Venimos también Pendejos Vayan la riata Dale una feria Pa' que se callen Hay que arreglarnos De un modo Pa' que nos dejen Loquear a gusto Unos putazos O que chingados Mejor póngale Pa'l baño A vender rico Que ni que no sepan O a cuidar A los más pesados Hay que gritarle Security Hay que gritarle Security Hay que gritarle Security Mejor que vaya Security Yo he visto de marca Carro deportivo Soy nacido y criado En Estados Unidos Ni nada ni nadie Me quita mis gustos Sangre mexicana Y con mucho orgullo Amor en licores Armas y suspiro Con mis dedos Cuento Quien son mis amigos Lindo California Marra parranda En silla y la llego Y preparen la chela Que monten las morras Perdernos con ellas Con hielos de capi Se portan más lindas Sueltan los besitos Después las caricias Que bueno que ya es Pierres A ver para donde jalo Ya conozco Ya conozco los nightclubs De toditos estos lados Voy a agarrar el escalay A ver para donde jalo Y por la noche Le abro a mi primo Cáigale con toditita La morra Me estoy planteando Con camaradas Y en la peda Jale la tambora Réguenme amigas Ya se quejalan Y al cabo el viernes Estaré esperando Hasta que nos corran Yo no conocía la suerte Pero con el tiempo Me volví más fuerte Y a pesar de todo Lo que yo vivía Me puse de meta Triunfar algún día Ya que estoy Por voluntad de Dios Cada golpe fue mi escuela Mi maestra fue la vida De enseñanza Cada herida Y la fe Como bandera Sigo aquí Caminando hacia adelante Saboreando las victorias Por orgullo El haberado mi camino Cambia diario Mi destino Cada triunfo Sabe a gloria Me he graduado Con honores Disfrutando De cada meta cumplida Aprendí a ganar Batallas con placer En la escuela de la vida Música